Mamatoco, el centenario barrio situado al oriente de Santa Marta, tiene un sabor particular, el del bollo tres puntas, producto típico que ha alimentado a varias generaciones y que cuenta con su festival, organizado por la Fundación Adulto Mayor San Jerónimo y apoyado por la Universidad del Magdalena. Tenemos aquí raya, atún y garzón, eso es lo que estamos viviendo hoy. Aquí tenemos bollo de queso, bollo limpio y bollo de cojo. Se puede acompañar con chivo, asado, pincho, pescado. No es hacer el bollo por hacerlo, uno tiene que ponerle amor, cariño. Nosotros nos sentimos a gusto estando haciendo la elaboración del bollo. Uno le pone el precio de acuerdo al tamaño, a lo que uno se gaste, así que hay variedad. La persona que lo hace, le pone el precio. Son las matronas mamatoqueras las que amasan esta tradición, cuya celebración llegó formalmente a la edición número 11, en la que los asistentes disfrutaron de una variada agenda que incluyó no solo la degustación de este delicioso manjar, sino de un conversatorio, exposición fotográfica y el documental audiovisual. Es importante las tradiciones que se conserven, porque esto hace parte de la identidad de la ciudad. Él lo hable, esa labor que hace la Universidad del Magdalena con el fin de resaltar y darle mérito a esta tradición mamatoquera. Que no se pierda esta tradición, porque la juventud que viene queremos dejarle ese legado. Y gracias, muchas gracias a la Universidad del Magdalena por este apoyo tan grande que nos están dando. La Universidad se ha vinculado de muchos aspectos. Primero que todo, promoviendo el festival, dando unos recursos que da la vicerrectoría en los momentos que tiene para la creación artística y prácticas culturales. Los cerca de 1.200 bollo tres puntadas de maíz, coco y queso que fueron vendidos dan cuenta del éxito de este evento con el que se busca promover el legado gastronómico que tiene como secreto la técnica de moler maíz, amasarlo, envolverlo en forma de triángulo y cocinarlo en leña. Aún más incluyente e innovadora.